¡Hola amiguetes! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Medianoche, una vez más. Amiguetes la que se está liando con la ley copa. Se está liando pero parda, parda. Porque claro, hay algunos canales que se han clasificado como infantiles y luego hay otros canales que se resisten y se quedan ahí estancados y dicen, pues no, mi canal es para adultos. Pues claro que sí, 24 horas abriendo regalos de navidad. El contenido que a cualquier adulto nos encanta ver. Pero bueno, hemos estado viendo como canales, como por ejemplo el mundo de indie, sí se ha clasificado como canal infantil, evidentemente, pequeña peli roja, evidentemente. Pero luego ya estamos viendo expedientes X, porque no me diréis, The Crazy Hacks, clasificado como contenido para adultos. Silvia Sánchez, contenido para adultos. Ellos han pensado, bueno, yo me puedo clasificar el canal entero o puedo dejarme el canal como adultos y luego clasificar los vídeos que a mí me salga del parrus como infantiles. Pero solo serán unos cuantos, adultos, pero mi canal, mi canal seguirá siendo de adultos. Pues han dicho, venga, con dos cojones, nuestro canal es un canal para adultos. ¿Qué dices tú? Una bañera llena de noodles. Todo lo que a un adulto le encantaría ver, claro. Bueno, que yo estoy segura que a ciertos adultos sí que les encanta ver a niños en la bañera. Total, amiguetes, que The Crazy Hacks ha dicho, yo soy contenido para adultos. Y Silvia Sánchez, pues ha hecho lo mismo. Por favor, ¿para qué hago yo 50 vídeos acerca de la ley copa? Que la ley copa no es para proteger a los niños youtubers, es para proteger a los niños que ven y que consumen internet, como Daniela Golubeva, ¿no? Y mi pregunta es, ¿vas a seguir haciendo la misma que hasta ahora? ¿Vas a cambiar algo? Porque si sigues haciendo el mismo contenido que hacías hasta ahora, el hecho de que tú cumplas 13 años no cambia el contenido de tu canal. Sigues haciendo lo mismo que hacías hace cuatro meses atrás y hace un año y hace dos. ¿Qué es lo que ha cambiado en tu canal para que ahora ya la audiencia de menor de 13 años no quiera quedarse ahí y renovéis audiencia? Porque sabrás que aunque tú clasifiques vídeos de tu canal como infantiles, la audiencia que tenéis es la que tenéis. Y te va a ver los vídeos tanto infantiles como los de adultos que son igual que los infantiles. Entonces, yo no entiendo cómo esto cuesta tanto de que alguien se lo meta en la cabeza. En serio, yo creo que lo entienden perfectamente. Lo que pasa es que siguen poniendo sus excusas, porque si no, a mí que me lo expliquen, yo no lo comprendo. En fin, amiguetes, antes de meternos a YouTube Kids quería hacer esta aclaración porque es que es muy divertido todos los días. Es súper divertido ese expediente X. Y luego tengo que deciros también una seguidora que me ha dicho, dice, me estoy dando cuenta de una cosa. Dice, y es que nos quejábamos de que los padres les abren canales de YouTube, Instagram y viven a lo grande realmente a costa de la sobreexposición de sus hijos, ¿no? Pero dice esta chica, dice, pero es que ahora me estoy dando cuenta de que es que las abuelas también lo hacen. Esta chica se llama Laomoon Bow y bueno, tiene toda la razón del mundo. A ver, es que cuando he visto esto en Instagram, digo, se lo voy a decir a medianoche porque es que es flipante. O sea, me salió el otro día, como te he dicho, y pensaba que era un club de fans que ponía fotos de la abuela, fotos de tal y la otra igual. Y cuando he visto que eran las abuelas, que me han salido las de coquetes y las de carameluchis, claro, yo hace años seguía esas cuentas. Y cuando he visto que realmente eran las abuelas que cuando empezaron en YouTube sus familias no querían ver una cámara ni, vamos, ni pintada, pues me ha sorprendido un montón que coja y estén ahora en Instagram con miles y miles de seguidores que están rozando los 80.000 o los 100.000 seguidores y estén ahora monetizando sus Instagrams con sus fotos de sus nietos. O sea, hola, que como siempre dices tú, los obreritos, bueno, tú y Quique, los obreritos de YouTube, ¿sabes? Sí. Pues los obreritos de YouTube ahora, además de los padres, también mantienen a los abuelos, aunque los abuelos, hay alguno que tiene YouTube pero usan más Instagram. Y no me sorprendería que más de un canal de YouTube que no conocemos o que tiene menos seguidores y tal, los abuelos empiecen a hacerse Instagrams y tal, como estas. Porque empieza uno y se multiplican, vamos, salen de debajo de las piedras. Y bueno, amiguetes, también están pasando cosas paranormales. Expediente X, estoy por, no sé, podrían hacer psicofonías en lugar de vídeos, ¿no? Porque qué cosas más extrañas, oye, ¿no? Que, por ejemplo, hayan canales que tienen todos los vídeos de estos de abriendo regalos, porque ya sabéis el tema de la publicidad encubierta, los problemas que están habiendo con la publicidad encubierta en algunos canales que han sido denunciados por esto, por hacer publicidad encubierta hacia niños, sobre todo vídeos abriendo juguetes, abriendo regalos y bueno, y que esos vídeos donde los niños salen abriendo regalos, pues evidentemente son para contenido infantil. Entonces, claro, no deja de llamar mucho, muchísimo la atención que la mayoría de estos vídeos de otros, de muchos canales abriendo regalos, pues estén clasificados como contenido infantil. Y en el caso de Verdeliz, no. Señores, que tiene vídeos abriendo regalos y tengo pruebas, que las voy a volver a dejar por aquí, que las dejé en el vídeo pasado, pero considero que esto es súper importante. Tengo pruebas que demuestran que Verdeliz durante minutos, horas o lo que sea, al menos ese vídeo de abriendo regalos estuvo clasificado como contenido para niños. Y luego, magia, Uri Geller. Uri, Uri, ¿dónde estás, Uri? Dime cómo lo has hecho, Uri, ¿cómo lo has conseguido? Yo te digo una cosa, si yo fuera un canal familiar y me hubiesen puesto clasificado como infantil el tema de abriendo regalos y yo veo que a Verdeliz se lo han puesto como adultos, yo la lío parda. O sea, yo monto aquí en YouTube una revolución. A ver, ¿por qué a mí sí y a esta señora no? Es que es descaro, es descaro totalmente, por favor. Pero oye, que sus vídeos, los vídeos de Verdeliz abriendo regalos son para adultos. Están hechos de una manera, que cuando la niña abre el baby board este o como se llame, cuando la niña abre los paquetes promocionales de las marcas de juguetes que les han enviado, está hecho así como de un modo inteligente, de una forma estratégica para que los niños vean esos vídeos y hagan, no, no, yo este tipo de vídeos no quiero verlo, mamá, ponme los vídeos de Clarice, mamá, no quiero ver a Verdeliz abriendo regalos. Ay, las Reyes, amiguetes, ay, si es que tengo los mejores seguidores del mundo, si es que sois los mejores. Tengo yo aquí a mi amiga Reyes, que ella ya no es seguidora, o sea, ella ya es amiga, es de esas personas con las que empiezas a hablar, porque, ah, pues mira, te sigo en tu canal, no sé qué tal, y de repente, pues, oye, empiezas a tener conversaciones y te das cuenta de que dices, jolín, con esta persona yo me escribo prácticamente todos los días, y nos partimos el culo, porque es que Reyes es la mejor imitadora de Verdeliz, y por favor, por favor, tenéis que escucharla. Buenos días, mis amores, hoy abriendo los regalos de Papá Noel, también ha venido Lolenchero, y nos ha traído un botecito de Bif Vaporú, para que miren este con su pechito despejado, porque estaba un poquito atascadita. Entonces, Lolenchero, que nos gire mucho y sabe mucho lo que necesitamos en esta casa, nos ha traído los botecitos de Bif Vaporú. ay que me mejo por favor ay por favor hoy 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 pero vamos al tema a la cuestión al tema a por lo que estamos aquí hoy os voy a demostrar que los canales que han tenido el papo moreno de clasificarse como contenido para adultos están recomendados o sea salen en youtube kits para niños y además para niños muy pequeños atención qué es lo que ha hecho medianoche medianoche investigadora bien yo me abierto dos perfiles vale como si fueran mis dos hijos becario júnior y medi júnior entonces becario júnior tiene seis años vale y medi júnior tiene 12 daniela golubeva bien y aquí la tenéis un canal que ha sido clasificado como adulto me sale que es apto para niños de cinco años además pero es que además me sale a ni vale que ese es otro canal infantil en el cual bueno esta es experta en hacer publicidad a apple vale veis como es el nuevo apple watch esto para un niño de cinco o seis años eh silvia sánchez por favor tampoco podría faltar hombre por favor daniela go divertí guay hombre el haya de los carameluchis me roban mi iphone con fotos privadas dentro pues qué guay qué contenido más más chuli estos son los carameluchis a ver carameluchis de acuerdo abriendo los regalos 24 horas de mi familia me roban el iphone todo un día comprando decoración de navidad cantamos el ras yursel o sea todo esto son vídeos de los carameluchis o sea un canal clasificado como contenido para adultos pues nada de crazy hacks mirad que guay mirad 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 contenido para adultos chavales y salen en youtube kids pero vamos a ver qué pasa por favor redoble de tambores si buscamos verdelis vaya por dios en serio un vídeo de verdelis en youtube kids pero si a verdelis ya le han revisado el contenido y es todo súper 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 para adultos si a ti te están viendo en youtube kids niños de cinco años vale de cinco años si a vuestras quedadas ya vuestras firmas de libros vienen niños de 8 de 10 de 11 el público que os sigue en todos en todos vuestros vídeos hasta incluso los que habéis clasificado como adultos es público infantil y dejad ya de tontear dejad ya de tratar de no sé pasaron las leyes por la torera de dejad ya de hecha la ley hecha la trampa dejad ya de tratar de de evadir esto que ha venido vale vosotros durante muchos años muchos habéis estado aprovechando de que youtube era la gallina de los huevos de oro y tener un canal donde salían niños era una bicoca algunas personas se han llegado incluso a hacer millonarias y han llegado a irse a vivir a andorra por la cantidad de dinero que están cobrando mensualmente 100.000 200.000 euros mensualmente 300.000 una burrada y todo a costa de los niños si ahora os cogen y os dicen vais a seguir cobrando pero vais a cobrar un poquito menos por favor por favor es como en el caso de verdelis ya te cuesta mucho clasificar un solo vídeo es que tú ya sabes que tendrías que tu canal debería estar clasificado como contenido infantil por el tema de que salen tus hijos que son famosos vale ya traen niños indiscutiblemente vale a lo mejor al principio tu intención no era esa pero al haberlos hecho tú famosos ahora pues ha pasado y tenéis un montón de seguidores un montón un montón que son niños vale entonces tanto te cuesta clasificar por favor un solo vídeo el de abriendo juguetes como infantil tanto te cuesta en fin amiguetes esto es lo que hay hasta aquí el vídeo de hoy estáis flipando no tanto como yo pues sí pues sí pues yo flipo yo alucino muchísimo y más que vais a alucinar porque bueno entre el sábado y entre el sábado y el domingo por cierto haremos el preguntas y respuestas vale con el becario pero a partir de la semana que viene ojo porque pienso subir un vídeo acerca de las ongs y los influencers que hay cosas que vosotros no sabéis y os vais a quedar con el culo torcido que por cierto la semana que viene tengo tres entrevistas para la radio una es para radio aragón y también con honda sanlúcar que mira como me reí con hades con hades machado mira de verdad por teléfono como nos hemos llegado a partir de risa es que yo creo que bueno yo creo que esa entrevista puede ser la risa entonces la con hades o sea en honda sanlúcar será como los programas se donde poder decir mira lo miráis aquí o podéis ver la entrevista aquí o allá pues entonces ya ya lo iré diciendo pero que con con hades será dos entrevistas para dos programas diferentes vale porque una de ellas sería muy cortita muy cortita y la otra ya podría ser un poquito más extensa pero ya os iré contando vale entonces nada simplemente desde aquí os mando un abrazo muy fuerte un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo